Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandoné Prefiero corazón que si esta noche Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu pura adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste No es lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu pura adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Diciembre me gustó, pa' que te vayas Vas a saber que aquello que dejaste Tanto mal Tanto mal